Bienvenidos, comenzamos con un nuevo video más. Venimos a visitar a Griselda y sus hijos. Gente, escuchito, o sea que ya va a traer a la nena de la escuela. Hola, digan hola. Hola, sí, Lupe. Hola. Vamos a bajar la fila de Griselda. Bye, mamá. No, vamos a bajar así. Interrupciones de la vida ahí. Siempre estoy. ¿Qué pasó? Ok. Siéntense ahí, tú me vas. Sí, sí. Buenas tardes, buenos días, Griselda. ¿Cómo está? Sí, ya trajimos el pollo, nomás estamos grabando. Bien, bien. Lo saco. Bien, bien. ¿Y la nena? ¿Dónde andaba la nena? Ahorita la voy a traer. ¿Estudiando? Ah, está bien. ¿Qué tal, nena? ¿Qué tal la escuela? ¿Está aprendiendo? Está bien, mamá. ¿Sí? ¿Le gusta la escuela o no le gusta? Bien, ¿verdad? Está bueno, mamá. Está bueno que aprenda porque ya en un futuro pues es importante el estudio. Sí. Ah, ¿cómo sirve el estudio? Es decir sumamente... Mira, Lupita. ¿Qué es la mía, mamá? ¿Qué viene ahí? Galletas. Ah, galletas. Ah, que no sabemos. Galletas para la Lupita. Ah, zapatos. Ah, zapatos, no. Dámelo pa' la etapa. Un ratito. Agárralo uno que no se le va a caer. Un ratito. ¡Eso! Qué bonito. ¿Te gustaron? ¿O no le gustaron? Capita, dices. ¿Te gustaron? Sí. ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias, muy bien. Resulta que la otra vez se le trajeron zapatos, se los midió en el video, le quedaron grandes, se fueron a cambiar y le trajimos el otro número y cuando se los medimos yo le dije a Gisela que sí le quedaba. Y luego que no le entraba con las calcetas pero ya ella los había usado, ya no se pueden cambiar porque ya ve que ya está sucia la planta y a ella ya no los quiere medir. Ya no puede. Entonces ahorita es mejor que le queden un poquito grande porque así como está la niña le va a ir creciendo luego el pie. Ajá, y entonces me dijo también la suscriptora que se le trajera unas mudaditas. Pero con calceta. Anda la va a tener una alcanía porque como hicieron física. Porque se ponen unas calcetitas para mientras. Ajá, aquí. Ahí creo que ahí viene. Ah, no es blanca. Ah, no, no. ¿Ese traiganle una calceta a Gisela? Con blanca. Es que ella quiere ver si le quiere. Porque la otra vez uno me dio con bolsa. Ajá, con bolsa. Hoy no voy a dejar un tarea listo. Hoy no. Sí. Es que ella casi sale de vacaciones creo yo. Ajá. Sí, por semana santa. Ya de semana santa. Mañana vibres. ¿Ah? Mañana vibres. Mañana vibres. Y no hay clases. Ah. Una playerita para Puchito, ¿eh? Puchito, mire. Mire. Qué bonita. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí, vale. Aquí lo vamos a guardar. ¿Y a pa? Y el a pa. Ahí está el a pa, pero... Ay, no, el a pa anda conmigo. Tómenselo, mi amor. Bueno, y también me dijo a la suscriptora que se le comprará trajecitos. Este, aquí le trajimos sus dos licras. ¿Ahora sale? ¿A usted le gustan las licras? Sí. Vale. ¿Aquí mire, hay dos? Bueno. Y sus rucitas, ¿ve? ¿Están bonitas? ¿Le gustan? Y cabal le van a quedar. Ahí está la otra, ¿ve? De Doctora Juguetes. ¿Quiere jugo? Y la otra es de un gatito. Ahí está. Entonces ya... Y las calcetas fue que ya se mostraron. Ya. Y la playera del Juchito, que también. La verdad que estos zapatos, este, nos costaron doscientos veinte. Ajá. Doscientos veinte. Ajá. Son de lo bueno, pues, porque para que a ella le duren. Todo tiene mantenimiento de ahí. Ay, Dios, papá. Este, entonces son de la Luchi. Muchas gracias. Dos cincuenta. Vaya, este, cuando regrese se lo hace. ¿O ya lo trajo? No, yo. Ah, vaya. Bueno, ahí estamos entonces. Les voy a mencionar de parte de qué. Y sus juguitos y galletas, ¿verdad? Ajá, cabal lo que sacan la mesa. ¿Y aquí? Ah, y eso, mire. ¿Y aquí qué es? El almuerzo. Ah. Ajá, este, lo vamos a destapar un poquito por la mosca. Ahí está. Pollito, mire, nena. Un pollo a la leña. Un pollo a la leña para que se lo... Como ahorita con mami ahí. Ajá, y cabal venimos antes del almuerzo, ¿eh? Exacto, las once y media. Ajá. Entonces la suscriptora me dijo que la mencionara de parte de Juana BM, una suscriptora de Oklahoma. Ajá. Ajá. Entonces tengo que leer ahí unas palabras a Griselda, pero no volvió. Griselda. Tú traes la calceta, no hay. Bien. Se lo paga la vista hasta abajo. ¿No las encontró? No, ustedes lo miran. Ahí se los mide entonces. Ah, sí, entonces se los puede medir. Pero yo considero que esos están mejor que los otros. Los otros muy apretados y los castigamos. Mire pues. Aquí están los trajecitos de la niña, ¿ven? Nosotros ya los mostramos. Ay, sí, que Dios bendiga la suscriptora. Ahí está. Por si usted los quiere ver, ahí los puede ver. La suscriptora es Juana BM de Oklahoma. Ella me envió. Dice de que ya tiene tres años mirando el canal y quería darle la sorpresa para la niña suya. Ay, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, doña Juana de... De Oklahoma. De Oklahoma. Que Diosito me la bendiga y me la guarde. Y le deseo muchísimas bendiciones y gracias. Yo le agradezco muchísimo por tomarle aprecio a mi nena, Lupita. Porque la verdad que... Este... No, no habían visto así personas, pues, que le regalaran algo así a mi nena, ¿va? Sí, este... Así como esto y sus zapatillos. Y que Dios bendiga ahí a todos los suscriptores que también le han mandado su regalito a mi Lupita. Que Diosito me la bendiga y yo les deseo muchísimas bendiciones. Ahí donde quiera que ustedes anden. En su trabajo y en su hogar. Y ahí les mando un fuerte abrazo ahí en el amor de Cristo, ¿va? Porque sé que mi niña Lupita lo necesita, ¿va? Sus zapatillos y tan bellos los zapatillos. Lástima que los otros chiquitines ya no le quedaron. No le entraron pues con las calcetas gruesas. Vaya, a ver. Dese cuenta que eso sí. Esta vez ya no le puse una de esas. No le entra. Ya no le entra. No le entra. Ay, Dios. Estas sí dan bastante. Este, miren, me dijo la suscriptora de que una cosa le dices a Griselda, me dijo. Ajá. Que tenga a su niña limpia siempre, dice. Y que ya no diga Diosito porque ya ven que Dios es grande. Sí, Él es maravilloso. Y así dice de que lo menciones como Dios porque Dios es grande, dice. Ajá, sí, Diosito es grande y maravilloso. Y que mantenga limpio a sus niños. Maravilloso. Ajá, eso me dijo que le dijera. Ah, está bien. Sí, papito Jesús es grande y maravilloso. Y Él me ha dejado hasta con la boca abierta. Porque cuando yo siento bien es la bendición para mi Lupita. Ajá, así es. Ajá. Sí, a los suscriptores les gusta ver a Lupita porque les cae bien. Ajá, pero bien limpita, que ella se ande bien limpita. Sí, la verdad que ahorita ella se mira así como acaba de traerla y como hicieron física. Ajá, bueno. Ajá, Jesús. Sí, porque las otras veces cuando hemos venido tal vez ella no anda peinada. Entonces ellos se dan cuenta de todo. Sí, es cierto. Y yo les voy a entregar estos angelitos porque no los llevamos entre angelitos. Ajá, no fui. No, se los traía. Y dijo que se les trajera el pollo. Ajá. Dijo, si queda algo de dinero le llevas el pollo para que disfruten ahí. Y se les trajo un pollo a la leña. Ay, gracias. Ajá. ¿Y qué le van a entregar el resto? Que Diosito me les bendiga. Gracias, chica. De nada, Gliciena. De nada, Gliciena. De nada, Gliciena. Gracias a los muchachos también que andan trabajando con ustedes y también que Diosito me los aguarde a ustedes ahí en su trabajo y que Diosito me los bendiga. Gracias, Gliciena. Que derrame muchísimas bendiciones. Muchas gracias, Gliciena. Gracias, Gliciena. Se gastó la cantidad de 650.75 centavos. Vamos a echar tus zapatitos. Ahorita te los voy a medir. Los vamos a rezar. Pues si los medimos, ¿no? Guaya, pero tiene que tener bien limpito. Si no, va a quedar bien limpito. Si no, ahorita se los lavo yo. De todas maneras, si no le quedan, pues ya abrís ahí al aire y tal. Como no están sucios, puede que los cambien. Ajá. Este... Ella envió la cantidad de 774. ¿Qué tienes? 400. No, 774. Se gastó 650.75. Entonces menos 774. Le tengo que entregar 123.25 centavos. ¿Quieres angelitos? Sí. 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 ¿Qué dice? Está contento ahí. Sí. ¿Quieres angelitos? Ah, sí. Quieres angelitos. Y adiós. Está contento ahí. ¿Qué le dices? Yo creo que estaba bien. ¡Jajaja! Así en pausa, eh. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo creo que estaba bien. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se cayó, pues. Se cayó, pues. 123.25. Los tres que sales y 25, los 20 y los 100. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí estamos entonces. Gracias. Y ahí está todo. Y gracias a la suscriptora por haberle enviado toda esa bendición a los niños. Sí. Se les agradece y pues. ¿Qué quieres, Juchito? Sí. ¿Qué quieres? Otro. Yo le agradezco muchísimo porque papito Dios es grande y maravilloso. Y sé que él se enseñó este lindo regalo para mi nene. ¿Para que todo para los dos? Sí. Sí. Sí, porque ahí tiene una playerita para su nene. Ay, vaya. Gracias. Para apá. Para apá. Y apá. Ahí está. ¿Cómo se llama la nene? Lupita. Lupita. ¿Va a decir algo, Lupita? Decime, mamá. Habla, apá. Yo le agradezco mucho a esa persona que me bajó mi calceta aquí, esas cositas que venían. Ay. Yo le agradezco mucho y tanto y que Dios me la bendiga. Muy bien. ¿Se va a mantener limpia, Lupita? Sí. No se va a ensuciar mucho, aunque a los niños cuando ellos juegan pues se ensucian. Sí. Lo que ya la mando con sus trencitas. Se manda a bañar. Le hago sus trencitas. La peina todos los días. Sí. Le hago sus trencitas y le hago sus trencitas. Sí. Ajá. Y a la suscriptora la otra vez, anónima creo que fue, que le envió para su uniforme. Sí. Ahorita ya está allá. Ajá. Ya ella lo mandó a hacer porque lo mandó a hacer allá con mi mamá. Ella se lo va a hacer. Entonces ella ya va a tener su uniforme porque ya ve que estaban los con ese pendiente y pues ya Griselda lo está haciendo. Ajá. Compró la tela y ya lo mandó a hacer. Ajá. Para los dos palditas así con pechera. Ajá. Porque como es de párvulo. Sí. Ajá. Entonces así las piden. Muy bien. Ajá. Listo. Ahí se acuerda que está el almuercito ya miren. Hay almuerza. Ahí está bien. Cotitas calientes y vámonos. Y para qué se va a preocupar por hacer almuerzo. Ajá. ¿No había hecho todavía? Este no, ni tatuaya no había hecho. Como la fui a traer a la nena. Sí pues. Ya solo venía. Ok. Entonces. Mío. Mío. O de su mamá. Mío. A ver. Muchas gracias. El nene se le. Se le calla así como que. El nene se le. Ok. Hasta la próxima. Adiós. Bendiciones. Adiós. Adiós. Adiós.